Arrancamos de inmediato a esta hora informativa hablando del caso Odebrecht. El imputado por el escándalo de sobornos, Ángel Rondón, sugirió traer al país en calidad de testigo a Marcos Vasconcelos Cruz, exgerente de la constructora brasileña acá en el país, a fines de que pueda arrojar, dice él, luz en el juicio. Samuel Guzmán está en directo con nosotros desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Samuel, adelante. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Tras restar importancia a los testigos presentados por el Ministerio Público, Rondón hizo sus propias recomendaciones a los fines de que se aclare de una vez y por todas el caso de los supuestos sobornos otorgados en el país por la constructora brasileña Odebrecht. Siempre le he manifestado que el testigo estrella de Odebrecht o del Ministerio Público debería ser Marco Vasconcelos Cruz, porque si Odebrecht que admitió en Brasil que dio soborno, si alguien lo sabe es Marco Vasconcelos Cruz. No lo sabe más nadie, no lo sabe más, ni yo lo sé, porque yo ni lo vi, ni lo presencié, ni lo di. La propuesta de Rondón halló la reacción inmediata del Ministerio Público. Ustedes recordarán que nosotros pedimos a este tribunal que incorporara como evidencia a nuevo a Marco Vasconcelos Cruz y fue la defensa que se opuso. Si ellos tenían tanto interés en que ese testigo declarara como lo tenemos nosotros, lo que debió hacer fue no oponerse a que el testigo viniera a República Dominicana. Ojalá, y vamos a hacer todo lo posible para que así sea, lo veamos en Odebrecht 2.0. De su lado, los también imputados, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga, insistieron en que no tienen vínculo alguno con las acusaciones que pesan en su contra. Bueno, cuando se le pregunta a Dante Becerra si conoce quién está ahí, se incorporó ese documento y se conoce si con Rapitaluga es mencionado en ese documento, que obviamente se hicimos la pregunta porque no está con Rapitaluga mencionado en ese documento. Básicamente él dice que él no sabe, no, no sé. Que no es como dicen, ah, el ministro de Obras Públicas cogió soborno, pasé una obra licitada. Pero el ministro de Obras Públicas no decide unilateralmente sobre una obra de esa naturaleza. O sea, si cogieron, cogieron todo. No, 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 no. Yo no me defiero a eso. Él me hizo la pregunta que qué es lo que yo dije. Yo estoy diciendo que no es como dicen, que el ministro de Obras Públicas coge soborno para hacer una obra, porque el ministro de Obras Públicas no es que decide sobre la obra, que no es tan fácil eso. La audiencia continuará el próximo jueves 14 a las 9 de la mañana, fecha en que el Ministerio Público continuará presentando sus evidencias al testigo Rodrigo Maluf Cardoso, quien es asesor de la constructora brasileña Odebrecht. De momento es toda la información. Yo regreso al set de noticias. Muchísimas gracias, Samuel.